La opinión de Daniel Parra, La Mesa del Sommelier. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Hola, Gaby. Buen día. Pues, haciendo este enlace, porque como ya lo platicamos más temprano, hubo un gran choque allá en la lateral de la vía Tlizcayot. Entonces, una disculpa por no poder llegar al estudio, pero bueno, ya estamos aquí listos. Buenos días, Gaby. Buenos días, audiencia. El día de hoy quise platicar un poco. Ya tenemos los calores encima. Entonces, quise platicar y sugerir, sobre todo, vinos para esta época de calor. Normalmente estamos ya preparándonos. Este próximo fin de semana viene Puente Largo. Estamos preparando las carnes asadas y todo este tipo de cosas. Normalmente utilizamos la cerveza, pero una buena alternativa para esto son los vinos blancos que se utilizan en época de calor. Y por eso, la recomendación de hoy la limité a vinos españoles y vinos portugueses, es decir, vinos ibéricos. Vinos que se encuentran muy fácilmente en el mercado nacional, en particular en el mercado poblano. Siempre los encontramos. Y de estos seleccioné algunos, aunque la lista de verdad de vinos que se pueden utilizar para esta época de calor es muy extensa. Podemos hablar de vinos franceses, de vinos mexicanos, pero lo acotea a este par de países. Bueno, primero que nada, hablar de la denominación de origen Rías Baixa. Es una denominación que se crea en 1988. Uvas blancas, la principal de ella, la albariño. Tenemos también la trechedura, torrontés, la godelo. Pero casi siempre la que encontramos en el mercado nacional es la albariño. Es una uva muy fresca, muy fácil de maridar. Es de notas frutales. Tenemos cítricos, tenemos notas florales. Y funciona muy bien para esta época de calor. La denominación de origen rueda también muy recomendada. La principal de ellas, la uva verdejo. Es también una uva muy fresca, funciona muy bien para esta época. Todas estas las podemos maridar con mariscos, con aguachile. Incluso puede ser con sushi, chasimis. Cosas que utilizamos ahorita para esta época de calor. También les quiero platicar de la denominación de origen Chacolí. Que es una de las muy especiales. Un vino muy suave, que funciona muy bien como aperitivo. Yo este lo recomiendo tomar solo, no tanto con un maridaje. Funciona muy bien. Y bueno, también, y bueno, esta no la podemos dejar a un lado. La denominación de origen Cava se crea en 1986. Las uvas utilizadas son macabeo, charreló, parellada y chardonnay. Y realmente la Cava, la forma en la que podemos utilizar es prácticamente infinita. La podemos utilizar desde con platillos mexicanos, desde un mole. También lo podemos utilizar como aperitivo. Nos sirve para festejo. Nos sirve para mariscos. Realmente el uso de la Cava es de verdad muy extenso. Y finalmente, para terminar, el viño verde, que es una bebida de Portugal. Se le conoce así por el lugar donde se cultiva. Normalmente son zonas muy verdes. Y también hablan de que la uva, cuando se cosecha, es precisamente en estado muy temprano. Por eso se le llama viño verde. La relación de volumen alcohólico es bajo, es más o menos de 12 grados. Y el mismo maridaje. Maridajes muy ligeros. Funciona bien como aperitivo. Y bueno, ya para finalizar, estos vinos, la temperatura ideal para los vinos blancos, alrededor de 8 a 10 grados. Para el vino verde, el viño verde, entre 7 y 8 grados. Y para la Cava, la sugerencia es entre 5 a 7 grados de temperatura. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar mi sección, La Mesa del Sommelier. Gracias, Gaby. Gracias a la audiencia. Estoy para servirle en las redes sociales y para sus dudas. Muchas gracias. Buen día. Esto fue La Mesa del Sommelier con Daniel Parra.